Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Bienvenidos a Una Mano Solidaria. El programa de la obra del Padre Mario. Como el Cristo caminante que tú mismo venerabas, así fuiste Padre Mario, bondadoso ser humano, protector de tanta gente, en tu fiel apostolado. Padre Mario, Padre Mario. Secreto, secreto, Pam está trabajando, está preparando los preparativos, mirá qué facilidad de palabra que tengo hoy. Me preguntaba dónde andaba, Carly. Sí, ¿dónde está? ¿Por qué no está? Y yo digo, no está, yo no soy el jefe acá, tengo la posibilidad de trabajar con ella, pero no, debe estar trabajando seguramente en la escena que viene con todo, ¿no? La escena anual de recaudación que vamos a hacer, esta especie de experiencia tan linda, están conectados los cuatro puntos cardinales a través del Zoom. ¿Cómo estás, Pam? ¿Cómo has estado? ¿Dónde has estado? ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo estás? Qué lindo verte. Buen día, buen día, buen día, buen día Carlitos, buen día Tere, buen día a toda la audiencia que nos acompaña cada lunes. ¿Dónde andaba? Primero estuve descansando unos días. Bien, merecido, merecido. Sí, 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 la verdad es que necesitaba despejar un poquito, así que unos días muy, muy lindos. Y después estuve en González Catán, también trabajando un poquito, reencontrándome con amigos, con amigas, con gente tan querida, llenándome de esa energía maravillosa que tiene la obra, que tiene cada programa, que tiene, ¿no? Ya directamente llegar a lugares como que te transporta a renovar tu energía, tu espíritu, tus... Todo, las ganas de todo. No solamente de brindarse para el otro, sino las ganas de todo. Exacto, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Estuviste cargando pilas entonces, tenés, estás con toda la polenta. Estuve cargando pilas, estuvimos trabajando mucho para, bueno, para lo que será, como decías recién Carlitos, el evento del próximo lunes 22 de noviembre. Ya estamos re cerquita, increíble cómo se pasa el tiempo. Pero bueno, ya charlaremos un poquito de eso. Por eso, le damos la bienvenida a la gente y también les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro Facebook. Que nos sigan ahí, así leemos sus mensajitos y cosas que nos dicen que cada vez nos alimentan el corazón. Sí, nos alimentan el corazón como se van a alimentar en la cena, que les vamos a mandar de regalo un montón de cosas, ¿no es cierto? Que después nos vas a describir vos seguramente. Pero qué bárbaro, vos sabés que hay gente que le mandamos una caja de regalo a todos los que van a participar de la cena online, ¿no es cierto? La cena de recaudación online el próximo lunes 22 de noviembre a las 21 horas, ¿no es cierto? Eso lo dije bien. Es la caja Padre Mario. La caja Padre Mario, ¿no es cierto? Pero hay pedidos de Rosario, de Santa Fe, de Chipoleti, de Río Negro, de Oeste Rivadavia, de San Juan, de Santa Rosa, de La Pampa, también recibimos pedidos del Uruguay, de Costa Rica, de Puerto Rico, España, Inglaterra para entregar a familiares en Argentina, ¿no es cierto? Por eso es tanto la afluencia de Juan, estamos muy contentos para esta cena online que va a ser transmitida vía internet, que estamos muy contentos y entonces les recomendamos a aquellas personas que quieren tener tus entradas y con el regalo de la caja del Padre Mario, y para que podamos brindar juntos y disfrutemos de todo lo que estamos preparando, la pueden ir ingresando a www.padremario.org para recibir la invitación con el regalo, para poder brindar todo juntos ese día. Lo que tiene esta modalidad, Carlitos, esta modalidad online, es esto, lo que nombrabas recién, todos los puntos de nuestro país a los que podemos llegar. Impresionante, ta, 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 ta. Sí, sí, viste que a veces uno por ahí se cansa de tanta virtualidad, de estas cuestiones que implican estar detrás de una pantalla, uno dice, no, quiero más presencialidad, quiero tener conexión con otro, y la realidad es que buscándole la vuelta, estas cosas están buenísimas que pasen, porque nos encontramos todos por una causa común, por este legado del Padre Mario, y desde distintos puntos de nuestro país. Cuando nombrabas recién Rosario, nombrabas recién Santa Fe, nombrabas Santa Rosa la Pampa, por ahí hay gente que, Rosario por ahí está un poquito más cerca, pero ponele Santa Rosa la Pampa. Mucha gente le hubiese gustado estar en la cena presencial, y no lo ha podido hacer, entonces, a través de esta modalidad se puede, y tiene este condimento de esta caja Padre Mario, que tiene un montón de cosas, el jueves cuando estuve en González Catán, estuve chusmeando todas las cositas que van adentro, después ya vamos a publicar en redes lo que tiene, que son, primero, cosas riquísimas, y segundo, regalitos que les van a gustar, así que, lo que decías recién Carlitos, por favor ingresen a www.padremario.org, y quienes quieran recibir la caja, antes del 22 de noviembre, el momento para comprarlas a las entradas es esta semana, porque ya se empiezan a armar y se empiezan a despachar, quienes compren las entradas después de la semana que viene, o sea, la semana que viene, van a poder acceder a la cena sin ningún tipo de problema, pero la caja Padre Mario les va a llegar luego del evento, si quieren tenerla el día del evento, compren las entradas esta semana, les va a llegar todos los productos, vamos a poder brindar todos juntos, van a, voy a adelantar algo, voy a adelantar algo de lo que tiene la caja, ¿querés? Me encanta, sí, sí, porque la sospecha creció tanto, 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 que la gente dice, ¿pero qué tiene adentro? Decime aunque sea una cosa, bueno, dale, Pame, dales el gusto, dales el gusto. Me siento Marcela Tauro, la caja Padre Mario tiene el pan dulce artesanal, realizado por alumnos y profesores de la Plaza de Artes y Oficios, así que, ténganlo en su mesa, van a poder compartirlo con su familia, y van a poder brindar también, así que ya estoy tirando mucha data, ya estoy tirando mucha data, después ya vamos a publicar en redes todas las cositas que tiene la caja. Lo lindo es que todo lo que se van a encontrar ha sido preparado por todo el equipo de la obra del Padre Mario con mucho cariño, con mucho amor, con mucho entusiasmo. Si ustedes vieran la línea de producción donde se va armando toda esa caja, y además el despliegue para poder repartir a nivel transporte la logística que significó armar que a cada persona que tiene de plazo hasta esta semana para que le pueda llegar la caja antes de la cena, se armó una logística realmente impresionante. Y tenemos también motivos para celebrar, ¿no es cierto? Vamos a agregar un regalito más que tiene la caja, así la gente ya sabe el souvenir con el que se va a quedar. Van a poder desplegar sobre la mesa un individual con la carita del Padre Mario. Así que, son cositas que se fueron pensando, que en realidad el pan dulce es un producto tradicional de la obra, que mucha gente quiere y adquiere por suerte, pero bueno, el resto queríamos que les queden a modo de souvenir, a modo de recuerdo, que lo disfruten, y bueno, que cada vez que van a compartir la mesa con alguien que recuerden la obra del Padre Mario, su legado, y todos los programas que tiene la obra para poder sostener esta comunidad que es única. El pan dulce, para que sepan, está todo hecho con alumnos de la Plaza de Artes y Oficios, ¿no es cierto? Tiene ingredientes naturales, almendras, castañas de cajú, nueces, frutas abrillantadas y pasas de uva. Así que prepárense, no es cualquier pan dulce, es el pan dulce del Padre Mario, que es famoso ya desde hace muchísimos años con el amor y cariño que se hace, tanto con alumnos como con profesores de la Escuela de Artes y Oficios. Es una cosa maravillosa. Sí, y quienes no compren la caja, que por ahí se les dificulta participar en la cena, los invitamos a que compren el pan dulce Padre Mario, por supuesto que ya está a la venta, con la compra fomentan la cultura del trabajo, así que los datos de contacto para poder adquirirlo son un WhatsApp, o también pueden llamar por teléfono al siguiente celular. Es 011-15-21-87-3640, 011-15-21-87-3640, o por mail pueden hacer su pedido, que es muy sencillo, es pandulce-padremario.org. Ahora sí, Carlitos, te dejo seguir con el tema que habías comenzado. No, quería simplemente recordarles que tenemos muchos motivos, se está armando un programa muy lindo, ¿no es cierto?, para la cena, y la verdad que hay muchos motivos para celular, uno de ellos, para nosotros es muy importante, que también va a haber una sorpresa, que se las vamos a contar ese día seguramente, los motivos para celular son muchos, de todo tipo, va a estar la conducción de Cecilia Garrizo y Silvina H. Dieck, ¿no es cierto?, va a haber números folclóricos, va a haber sorteos, bueno, va a haber un montón de cosas, pero uno de los motivos que estamos más contentos para celebrar es impulsar el proceso, ¿no es cierto?, es impulsar el proceso de la beatificación y canonización del padre Mario. Por eso les recordamos tres cosas importantes que nos recomendó el padre Medina, ¿se acuerdan cuando le hicimos la nota que es el postulador de la causa? Y él nos propone tres cosas muy concretas para poder apoyar este proceso de beatificación y canonización del padre. Rezar en privado, rezar en privado, es decir, tener este encuentro con Dios, para charlar con Dios, para charlar con Dios sobre todas las cosas que necesitamos, pedimos y agradecemos. Esto es muy importante, la oración privada es un diálogo con Dios que nos permite tener una posibilidad de tener cierta paz y cierta tranquilidad espiritual, y el rezo comunitario es muy importante. Pero este rezo, el padre Medina nos decía que lo hiciéramos en privado, hablando y pidiéndole a Dios por la pronta beatificación y por pronto que comience rápidamente el proceso, así que vamos a tener una sorpresa seguramente el día de la cena. ayudar en la obra, bueno, recién PAME nombraba varias maneras de poder sumarse a los programas y ayudar a la obra que sin ustedes es imposible llevarla adelante y son el nexo con la comunidad de González Catán a la cual queremos tanto y tantos beneficios, trae todos los trabajos que hace cada área con mucha dignidad y con mucho amor. Y además, poder compartir, la tercera cosa que nos recomendaba el padre Mario era compartir sus testimonios, sus experiencias con el padre Mario, mandando su noticia, su testimonio, la información que quieren compartir a padremario.yahoo.com padremario.yahoo.com Y esto es muy importante para tener en cuenta, porque vamos a celebrar seguramente alguna noticia importante que está gestándose y que nos va a dar muchísima alegría a todos y fundamentalmente a todos los seguidores de la obra, que son tantos, tantos y tantos. Estamos llegando a fin de año y hay un montón de novedades y de noticias que queremos compartir con todos. Viste, Carlito, que cuando llega a fin de año uno como que tiene otra energía, como que se van cerrando ciclos, como que se va cerrando un año, hay proyectos y metas para el año que viene, y la realidad es que la obra tiene mucho de eso, así que los invitamos a ser parte de esta familia maravillosa y de este evento, este gran evento online que decimos, o sea, por supuesto que la vamos a pasar muy bien, va a ser un desafío para todos, eso ya lo habíamos nombrado en su momento, porque estamos acostumbrados a la tradicional cena presencial y esta cena virtual va a tener un condimento especial, así que los invitamos a que se sumen a todos. Una posibilidad de que estemos todos juntos de una manera muchísimo más multitudinaria, porque las cenas presenciales, que son siempre hermosas, ya el año pasado no pudimos hacerlas por la pandemia, entonces este año pensamos y pensamos y pensamos y dijimos, no, tenemos que hacerlo, nos animamos y armamos una estructura de logística a través de internet que van a poder participar todas aquellas personas que no se lo pierden y que habitualmente no pueden ir a la cena presencial, esta vez van a tener la oportunidad de estar juntos con nosotros en la cena, festejando el encuentro entre tanta gente que quiere tanto al Padre Mario. Vamos a celebrar el encuentro, así es. Y celebramos con un poquito de música, Carlitos, ¿te parece? Me parece súper oportuno, necesario y urgente. Mirá todo lo que te digo. Vamos con un poquito de música y volvemos con una invitada muy especial. Vale, vamos, vamos con la música. Gracias, Paul. Quédense ahí esperándonos. ...y oye la mar como suena, oye la mar, tierra y mar son almas buenas. Ay, porque las ondas marinas, y oye la mar como suena, se vuelven ondas terrenas. Lo es. Como la marea, nada la detiene Azura llega y azura se va Limpia la marea Barriendo la arena Ya escuchaste la señal, simplemente es natural Rompiendo las costumbres y ese estado artificial Y te lo digo así, te lo digo así nomás Esto viene como viene, esto viene como va Cómo estás, cómo estamos, cómo estamos acá Conviviendo en el camino, los sentidos están prendidos Continuamente derrapa el inconsciente El flow está presente en la casa El flow está presente y todo pasa Todos callados, nadie dice nada No hace falta en las palabras, no hace falta más nada Todo está bien, aunque todo esté mal Aunque todo vaya yendo de manera normal O anormal A mí me da igual A mí me pasan cosas que no puedo explicar ¿Para qué? ¿Entrar en esa qué? ¿Cómo dijiste que? Yo te escuché por ahí, se fue volando Por el suelo, deslizando Por el cielo, deslizando Por tu cuerpo, piel con piel Con la fuerza de un tren Con la fuerza de un león también Van pasando las horas Van pasando los ratos con sus ratitos En un ámbito infinito Así de chiquito, así de cortito Y se lupea en espiral Y se lupea en espiral En espiral, en espiral Como la marea Nada la detiene Azula llega Y azula se va Limpia la marea Barriendo la arena Oh Bebe de esta rima que te eleva Te teletransporta una dimensión nueva Meta que bailando se van las penas Mándale ritmo, flow, cadera Dale modela, que no se te trabe Siente el movimiento que LP te trae Y que la onda te recorra Hasta que tu alma cante la victoria Y esto viene como va Linda vibra como da Super natural, deja, deja de llevar Esto viene como va, te lo digo así nomás LP está en la casa entrando en actividad Pasa, sube, muévelo Baja, fluye, deslízalo Para ahí y para allá Recorre, gira, dale la vuelta En espiral, en espiral En espiral, en espiral En espiral, en espiral Y se lupea en espiral En espiral, en espiral En espiral, en espiral África Como la marea Nada la detiene Azura llega Y Azura se va Yo solo tengo una misión Es un deber mío Acompañar a quien sufre Porque toda mi misión Está en relación al pobre Y al necesitado Ahora, en una mano solidaria Compartimos el espacio La comunidad hace Renunciamos hace un ratito Cuando estábamos charlando con Carlos Al inicio De que hoy tenemos una invitada muy especial Y ya van a ver Porque es muy especial Ella se llama María Elena Rubio Es licenciada en trabajo social Especialista en urgencias Y violencia institucional Y familiar Y también es profesora universitaria En ciencias sociales Ambientales Y de la salud Fue coordinadora De los cursos de formación De cuidadoras De adultos mayores Del área de tercera edad Y también realizó tareas Del área social En los inicios de la obra Junto al padre Mario Bienvenida María Elena ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Cómo estás? Bienvenida Muchas gracias por participarme Muchas gracias Muy bien Recordando hoy a la mañana Un poco La trayectoria Los comienzos Y la reconexión con la obra A través de Mario Burgos Y Ana María Mirá vos Mirá vos ¿Cuándo conociste? ¿Cuándo fue tu primer contacto Con la obra? María Elena Mi primer contacto con la obra Fue a fines de la década Del 70 Principios del 80 Yo creo que ya habíamos Recuperado la democracia Yo trabajaba en el gobierno nacional Y a raíz de un pedido de subsidio Que hizo el padre Mario Ajá Yo como trabajadora social Fui a evaluar La obra Técnicamente Para ver si correspondía Que El apoyo Del Estado Nacional A la obra del padre Mirá vos Mirá vos O sea que fuiste primero Como de alguna manera Como una persona Del Estado Nacional Que fuiste a comprobar Si las condiciones Que tenía la obra Daban Daban la posibilidad De poder tener ese subsidio Exactamente Y bueno ¿Y cómo no fue? ¿No fue bien o no fue mal? Por parte una picardía Y una casualidad Que me tocara ir a mí Porque los expedientes Porque los expedientes Llegan y se asignan Y se los asignan Y una compañera mía Graciela Carvarelli A quien Este Sabían que yo estaba Con dificultades Para embarazarme Y entonces Dice Mirá La obra del padre Mario Dice la María Elena Así de paso Lo conozco al padre Sí Conozco 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 tu historia Nos diste el testimonio En una de las revistas De la obra del padre Mario ¿Te acordás? Así es Así es Hiciste un reportaje Nos diste un testimonio Muy bonito De todo tu recorrido Y todo tu camino Con la obra Pero ahora Queríamos contar a la gente ¿Cómo era trabajar Con el padre Mario? ¿Cómo era tener La relación Con ese Señor De tanto carácter De tantas ideas Y de tanta fuerza? Mirá Lo primero que te diría Que si no tenés carácter No tenés ideas Y no tenés fuerza Luchar con adversidades No es sencillo O sea que El primer contacto Primero Encontrarme con una persona Con una humildad Este Y una Conversación profunda Con Porque él mostraba Lo que hacía Como Si encamina En una conversación En un parque No mostrando Lo que hago Exacto Entonces Este Lo primero La profundidad De este Cristo Viviente Que no es sencillo Hablar entre los cristianos De un Cristo Viviente Muchos creen Que el Cristo Se hace Con lo tangible Y en realidad El Cristo Se hace Con lo intangible Que es lo que a mí Me impactó De ese primer encuentro De cambiar Alguien Y el concepto De dignidad Lo tenía tan claro Vos tenés Vos tenés Por tu experiencia Profesional Y por tu Derrotero ¿No es cierto? Hoy a la distancia ¿Qué significa Para vos Haber trabajado En la obra En sus comienzos? ¿Qué valor Le asigna En tu vida Profesional El haber pasado Por esa experiencia? Porque digo Hay mucha gente Que recién ingresa A la obra Porque conoce La obra Por lo que ha leído Pero un testimonio Como el tuyo Es muy valioso Porque le agrega Lo que significa En definitiva La vivencia espiritual ¿Qué te tocó vivir? ¿Qué pasó En tu vida? ¿Qué pasó En mi vida? Bueno Yo era una militante Social Antes de conocerlo Al padre Porque Milité en la campaña Mundial Contra el hambre Desde el secundario O sea que Mi elección De trabajo social Viene desde Villa Mercedes San Luis Mi ciudad natal Pero ¿Qué Significa? Y hoy Sí cobra Significación Más que Significación Porque con el tema De la pandemia Todos íbamos a ser Buenos mesiánicamente Y el tema De la pandemia Está demostrando Que la conducción Humana Que la condición Humana Se construye No se No viene No viene De arriba Y yo creo Que el impacto Inicial En la obra Del padre Madrio Cuando yo vi Ese lugar Que era Muy humilde Muy pobre Sin servicios Sin agua El subsidio Era para Pestañerías Para el acceso Al agua potable El acceso Al agua potable Sí exactamente Las primeras aperturas De Palles De un De un De un Asentamiento Muy grande Con muchas familias Allí asentadas Y hay una frase Que a mí me marcó Y me dice Este es el trabajo social Que yo quiero hacer Cuando él dice Cuando estaba En el comedor El salón comunitario Las duchas comunitarias Porque esa palabra La ducha Para bañar Y cenizarte Y sentirte bien Después de un buen Baño caliente Y esa frase Que me dijo él Porque las personas Cuando vienen A su casa Tienen que llegar A su casa Y sentirse bien Miramos La ducha El lavar la ropa La cotidianeidad La dignidad De la cotidianeidad La ducha El lavar la ropa El tomar algo caliente Antes de encontrarse Con los suyos Creo que tiene Una dimensión De lo que es El desarrollo Humano El respeto A la dignidad Humana A la no discriminación De un alcance Inigualable Y por eso Esa relación Esa relación Que vos tenías Esa relación Donde estabas De alguna manera Impactada Y descubriendo Quizás un mundo Que te resultaba Atractivo Para tu vocación Porque eso Evidentemente Vos tenías Una vocación Pasó a ser En que En que circunstancias Pasó a ser Que te dieron La oportunidad De asociarte A la obra Este participar Tener a la obra Como el mismo motivo De vida Y brindarte Con tu compromiso Para trabajar Ya dentro De la obra Yo en los primeros años Yo seguí mi trayectoria Profesional Fuera de la obra Yo conocí la obra Hice el informe técnico Y fui conociendo El avance de la obra ¿Por qué? Porque después Este Bueno En esta charla Yo me animé A decirle Lo que le pasaba Y él Me aplicó El péndulo Exacto Entonces Luego fuimos Con mi marido A Flores Donde él Hacía la imposición De las manos Mucho tiempo Y 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 Conocer Lo que Lo que En educación En adultos Mayores Esa continuidad Reflejar en el tiempo La coherencia De ese pensamiento Creciendo Y desarrollándose Digamos Yo creo que González Catán No sería lo que sería Si no hubiera pasado Por esa visión De desarrollo Que tenía el padre El padre Mario Que no le ponía La palabra Desarrollo Él le ponía La palabra En ayudar a los pobres El estar En el lugar De los pobres Pero bueno Quien camina En este entorno Hoy Cada vez que fui A dar clases Después En los últimos años Caminar en el entorno Me hacía Esta retrospectiva ¿No? ¿Qué sería este lugar Si no hubiera una visión Clara De lo que es Vivir en un lugar Digno Para generar esto De proyectar Exactamente Y cuando Perdón Carlitos No Le quiero hacer una pregunta Justo con lo que está diciendo ella Vos decís que llevabas amigos A familiares a la obra ¿Cómo recomendabas la obra? ¿Por qué lo hacías? ¿Cuál era tu argumento? ¿Qué le decías a las personas? Vengan a conocer Porque hay un cura que hace esto A futuro Tal cosa ¿Qué era lo que Lo que sentías vos Para poder transmitirlo? En primer lugar Mucha gente Muchas personas Con situaciones de salud Muy graves Querían ir a A conocer la obra Y pedir Este deseo de sanación ¿No? Y en segundo lugar El hecho De que la obra Significaba Cómo se deben hacer bien las cosas Digamos Claro Que asistencia No es darle el resto Asistencia es apostar en todo El que la asistencia es Y que el otro Se desarrolla Crece Y dignifique Y se reconoce En su dimensión humana Cuando del lado Del proveedor Del dador Del que hace la calidad El que asiste El que le corresponde Ejercer El que lo debe hacer bien Y esto puede ser Desde un docente Un trabajador social Un médico Las profesiones Que transitemos Más los responsables Más los administradores Más los ciudadanos Al otro no se lo discrimina Se lo considera En su potencial Y yo creo que Desde ese lugar El otro Es una persona Que no es porque quiere ser Es que las condiciones Del medio Lo limitan a ser Y en esas condiciones Del medio Estamos como sociedad Por eso Por eso la primera frase Me dice Pucha Yo en un lugar Así quiero ser Trabajadora social No sé Que sea Trabajadora social Pero sí Quiero ser Un trabajador social Que contribuya Que contribuya A construir Estas condiciones Hay alguna anécdota Hay alguna anécdota Digo Que tengas ganas De compartir con nosotros María Elena Debes tener miles Pero digo Hay alguna en particular Que tenga que ver Con tu trabajo Dentro de la obra Tu inserción Tu compromiso Lo que te gustó Esta sensación De sentirte útil Porque sos útil Para el otro Es decir Definís tu profesión O definís tu vocación O tu vocación De servicio Lo definís Porque en definitiva Lo haces para el otro El otro justifica El hecho de tu compromiso ¿Hay alguna anécdota De las muchas Que debes tener Que querías compartir? Mira Más que compartir Mi experiencia Es volver a encontrar El espíritu del padre Mario Yo me acuerdo Cuando Comencé a coordinar Los programas De capacitación De adultos mayores En una adversidad De una jubilación Que demoró dos años En salir Injustificadamente Creo que yo no tenía No Necesitaba laburar Y como mi métier Como yo creo En la dimensión educativa Del trabajo social Yo creo que Toda intervención social Si no tiene Un componente educativo Fuerte Este puente De desarrollo Se transita A través De componentes Educativos En lo que hacemos Que no tiene que ver Con Con la bondad Tiene que ver Con En una concepción De desarrollo humano Y bueno Y coordinando Este grupo Para un grupo De matanza De un centro De desarrollo Centro de referencia De matanza Retomo contacto Con María Y me dije Hablarle a Ana María Que era mi interés Que si Las personas Que se formaban En el cuidado De adultos mayores Pudieran formarse No en reproducir Las prácticas De discriminación Maltrato El abuelito Y yo que sé Sino que las mujeres Que se estaban formando En el programa Ellas hacen Hicieran en ambientes Donde se veían Distintos modos De hacer bien las cosas Lo que hoy llamaríamos Lo que hoy llamaríamos Empoderamiento Exactamente Poder discernir Discernir Que hay modos Que hay formas De hacer las cosas Formas que llevan Hacia la vulneración De derechos Al maltrato Al maltrato O a sentirse inferior Y otras formas Que me hacen mirar a mí Y digo No, yo puedo Esto me hace bien Me da el lugar De poder hablar Diferente con el otro Mantener relación Mantener relación Melena Todavía con personas De la obra De aquella época Estás en contacto Con la obra Tenés una Vamos a decir Una relación fluida No, ahora no Porque estoy en pandemia Claro, no Me refiero Mantengo amistad Mantengo amistad Con Mario Que ya no está más En la obra Con Ana María Que siempre Chalamos Y nos mandan Las conexiones Este puente Que hay una capacitación Para adultos mayores En la obra O de la cooperativa Y Ana María Las 80, 90 mujeres Que nosotros capacitamos En Matanza Se pueden ir A las actividades De la obra Porque Ana María Dice la red Y las 70 mujeres Estamos Te consultan Que si tengo que hacer Un trámite Como lo hacemos Nos siguen diciendo Las profes Y bueno Y a mí Te digo Una frase sencilla Una cosa significativa Cuando Fuimos al centro de día Y yo quería Que vieran Qué se tiene que ver Y todos Nos mandaban Hacer la práctica En los geriátricos Donde las personas No es en el geriátrico Donde se va a aprender La importancia De que el adulto Máser Esté vinculado Con su medio Y este concepto De envejecimiento activo Que yo acuño Que lo acuño Desde que hice Mi tesis de grado En el mismo tema Y hoy tengo 73 Y acá me veo ¿Cómo se ve? Bien Haciéndolo Y fuimos al centro de día Y cuando Ana María Dice Si las alumnas Quieren hacer La clase de gym Con los adultos mayores Pueden hacer La clase de gym Y de natación Y de aqua gym En el agua Con los adultos mayores Claro Esa experiencia De que Las personas Nunca habían visto No están en la escala De ciertas accesibilidades De bienestar En ciertos Centro de sociales Porque se conoce Que no se puede No se debe No le corresponde Sí, sí, sí Es más fácil Es mucho más fácil Es mucho más fácil Considerar Los que están Que pasen Bien Que tengan una alimentación Que se entretengan Que vayan a algún bailecito Y dejan de ser personas Exactamente Pero mutuamente Mutuamente Porque las alumnas Muchas de ellas Nunca habían hecho Una práctica de agua gym Mirá vos Entonces El sentido Del agua gym Es para el ser humano Es para cualquiera Sea tu condición Entonces Si puedo acompañar Y puedo estar Que comprendo La importancia De esa actividad Para la persona Exactamente Fue maravillosa Y después Nos mandaban fotos Bueno Por todos los centros De jubilados De la zona Y nos Mujer ¿Cómo le voy a pedir yo A una cuidadora Que lo acompañe Al baile Si no sabe bailar? Claro Es el placer del baile Exactamente Y mirándolo al viejo Como baila Es así Pero si vamos juntos A bailar una chacadera Es otra cosa Y eso fue lo que Las mujeres Te digo Las mujeres Y yo descubrí De la obra De esta De esta forma De hacer las cosas Que marcan la obra Del padre Mario Cuando el padre Mario Se partió Y nos dejó ¿Qué sentiste vos? Que la obra Tenía Tenía Hacia adelante Tenía futuro Tenía Tenía ya Los mecanismos Y la estructura Como para seguir Manteniéndose en el tiempo O tuviste la preocupación De que eso No iba a andar O que no iba a seguir Evolucionando Con la ausencia De él No, yo no puedo opinar De eso Porque no estaba Tan cerca Lo que sí Uno siente Como Bueno, fui docente También de El Salvador En organizaciones Con fines sociales Uno sí siente Y es precisamente En la materia De desarrollo De recursos humanos En las organizaciones sociales Uno sí tiene Que las organizaciones sociales Pueden entender Hasta una línea Más filantrópica Más que de desarrollo humano Y que Muchas veces Muchas veces En los condicionantes De las De las donaciones Si no hay una fuerte idea Deriva Que la organización Vaya detrás de los fondos Aunque sea más difícil Preservar la finalidad De origen Claro Se ve que la finalidad De origen No sé Se preserva Se preserva Porque se preserva Se preserva Si no No sería No sería El centro de día Que tienen ustedes Claro Si no No sería La escuela Si no No sería La posibilidad De institutos De educación Universitaria Cercar a los hogares De los jóvenes Si no No sería El polo Del arte de oficio Si no No sería Exactamente Porque mantienen Sus principios Intactos Y lo hacen Desde un punto De vista De respetando Sus principios Se transforma En sustentable Es decir En el tiempo Hay una coherencia Y van pasando Y van pasando Los profesionales Y van pasando Las vocaciones Y van pasando Los voluntarios Y están todos Asociados A una misma idea Que nació Con el padre Mario Y que vos fuiste testigo Y que de pronto Eso se puede Ponderar en el tiempo Con una perspectiva Positiva Gracias a que En definitiva Esos principios Son sólidos Son robustos Y tienen coherencia En el tiempo Exactamente Fíjate que Una de las cuestiones Que más nos postaba Es esto Cómo crear un clima Para que una persona Que se está formando En el cuidado Del adulto mayor Mantenga entrevistas Con adultos mayores Hay muchas resistencias En las organizaciones Sin embargo No pasa cuando Voy a un club de barrio Porque la convivencia Es otro sentido Pero en otras organizaciones El adulto mayor Es como el paciente Y acá no Acá el adulto mayor Es una persona Y bueno Y estas Formas de formación A través de lo Vincular Con empatía Se logran instituciones Que trabajan Con empatía Esta Vamos a decir Esta concepción Vos la ves vigente La ves que ha crecido La ves que se mantiene La ves que tiene Que tiene solvencia Que se está desarrollando Y que los trabajadores Sociales O el Estado Están conscientes De este concepto Ay es muy amplio Yo creo que son Visiones Que están Que es la obra La que seguramente Va a enfrentar Este preservar Este preservar Porque estas tensiones En el contexto Están permanentemente Perfecto Estas tensiones En el contexto Están permanentemente Son los actores Lo que hacen la historia Digamos Están en la responsabilidad De ustedes mismos Problematizarse ¿Hasta qué lado van? Digamos Si se van a transformar En una organización Tecnocrática De servicios O una Función educativa De este Cristo Caminante Que el padre Lo vivió Y le hizo Cuarto y carne Si no ¿Cuántos años Hablan de la obra? Vos tenés En este momento Te agradecemos Muchísimo Que hayas tenido Un ratito Para poder compartir Con vos Estás Aprender un poco Escuchándote No solamente Por tu experiencia Sino por tus conocimientos Y por lo que se dice Ahora expertise Has pasado Por varias áreas Y has tenido La posibilidad De desarrollar Distintos proyectos ¿Tenés alguna? ¿Cómo motivarías A una persona Que tiene las mismas Inquietudes Que tenías Vos hace tantos años? ¿Con qué palabras Lo invitarías A ser parte De un proyecto Sustentable De voluntariado O profesionalmente Hablando Con respecto A la tercera edad Por ejemplo ¿Cómo lo invitarías? Yo ya soy parte No, en primer ¿Cómo lo invitaría? Primero Que las aspiraciones Y los deseos Que uno tiene Tiene un límite Que tiene que ver Con el respeto del otro Bien Eso Fundamentalmente eso Que el Y que para Justo tocaste Un tema Que era mi tema El voluntariado Sí, sí El voluntariado No es Una función salvadora Es una función De Dar al otro Y que el dar Al otro Implica No dar tu resto Sino que implica Que vos puedas Aprender Cómo dar al otro Y para dar al otro Con dignidad Hay que aprender Y estudiar Perfecto Perfecto Bueno, nos quedamos Con esas palabras tuyas Para dar al otro Hay que aprender Me parece maravilloso Nos quedamos con ese concepto Nosotros también aprendimos Con Pamela Escuchándote hoy Y nos llena de alegría Ver el entusiasmo Que tenés Y que tenés intacta Tu vocación Te agradecemos Y Carlitos Dejame decirle a María Elena Que le manda un saludo grande Marisa Parreira Ay Marisa Ana María Dice que es un grupo Haber trabajado con vos No, no, perdóname La bauticé Ana María Marisa Marisa Parreira Yo siempre bautizo Es un problemita Que me quedó De una época Siempre que le cambio El nombre a las personas Pero Marisa Marisa fue la persona Que me abrió las puertas Al centro de día Y Marisa fue la persona Que le abrió los ojos Así Porque las mujeres No imaginaban Que se podían hacer Tantas cosas Y sentirse cómoda En algo Que es un trabajo Pero que no debe ser Un sacrificio Perfecto Totalmente Muy claro Bueno Marisa te mando Un saludo grande Nosotros también La queremos mucho Es una gran, gran persona La bauticé distinto No te preocupes Por eso llamó 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 para que Le habías cambiado el nombre Muchas gracias María Elena Te agradecemos mucho Te mandamos un abrazo Muy grande Y te agradecemos Tu convicción Tus principios Gracias a ustedes Por convocarme Te mandamos un abrazo Grande Que sigas bien Hasta luego Hasta cada momento Hasta luego María Vamos a poner algo De música Interesantes Estas historias Carlitos Nos seguimos Sorprendiendo Son conmovedoras Son conmovedoras Todo el proceso Obviamente Hay un montón De partes De la historia Personal De ella Que contó En la revista Que no venían Al punto No eran El motivo De este reportaje Pero bueno Sabés A mí me conmueve Me conmueve Ver gente Con esos conocimientos Con esa voluntad Y con esa edad Siguen teniendo Tan firmes Convicciones Y tienen tan presente El sentido Que le quieren dar Que le quieren dar a su vida Y eso a mí Me conmueve mucho Me hace sentir Como uno también Abreva En esa experiencia De los mayores Para tener esa referencia De por dónde De por dónde es el camino Hacia dónde hay que ir Cuando se hace Cuando se toma Lo que se llama Un compromiso Me encanta Bueno ¿Vamos a escuchar música O qué vamos a hacer Mamela? Vamos a escuchar Un poquito de música Después volvemos Con la homilía Que se ha publicado Ayer domingo Que tiene que ver Siempre con Con este ámbito Festivo Y de celebración Y de poder Encontrarnos Este lunes 22 de noviembre Pero entonces Vamos a escuchar Un poquito de música Bárbaro Gracias En la palestra De desconocidos Busco a su lado El calor Y simulando Mojarle el oído Le beso el cuello Y le digo Me gustas tanto Quisiera aprenderme Tu nombre Me gustas tanto Que no sé por dónde voy Me gustas tanto Y le tendí un anzuelo Vamos a fumar Un porro ahí Me gusta verte reír Me gusta tanto Tu coqueteo Me gusta verte reír Me gusta Me gusta tanto Tu coqueteo Tengo una idea No me hables de ti Y mucho menos de tu pasado Algo en tus labios Y me gusta tanto No me gusta tanto No sé por dónde voy O la alegría llegó La alegría llegó Sé que no duran para siempre Oh, la alegría llegó, la alegría llegó, y sé que no dura para siempre. Me gustas tanto, me gustas tanto que, me gustas tanto. En una mano solidaria, compartimos palabras del Padre Mario. En este caso, el extracto de homilía que hemos seleccionado, que fue publicado ayer en Facebook, tiene como siempre puntos de contacto con el espíritu del programa y el espíritu que tuvo la entrevista que hicimos recién con María Elena Rubio. Dice así, esto da una alegría a nuestro espíritu, da una fortaleza a nuestra vida, da una esperanza, esa esperanza que llega hasta el cielo. Sin duda, lo que damos, partiendo, como decía María Elena, del respeto, del respeto por el otro, para que justifique su existencia, no por hacer solamente caridad con él, sino darle la posibilidad que se desarrolle por persona. Entonces, el Padre Mario dice, esto da una alegría a nuestro espíritu, ¿no es cierto? Da una fortaleza a nuestra vida, da una esperanza, esa esperanza que llega hasta el cielo, que es infinito. Entonces, me gusta que podamos recordar siempre y tener muy presente el pensamiento del Padre Mario. Nosotros tenemos a la vista las obras del Padre Mario y todos los equipos que lo siguieron y que aún hoy, y esperamos por otros 50 años, poder seguir trabajando para hacer de la comunidad de González Catán un ejemplo de solidaridad y un ejemplo de voluntariado y un ejemplo de compromiso con el otro. Pero las palabras de él tenían siempre esa lucidez que nos sirve a todos en cada momento para hacer una reflexión, donde él tenía muy claro el objetivo y en sus homilías se refleja claramente. Así que, siempre que puedan, lean las homilías del Padre Mario, porque son una fuente de inspiración. Sí, yo creo que caen como en el momento justo, ¿no? Cuando uno necesita reconectarse con el Padre Mario, bueno, nosotros en este caso porque tenemos el libro o tenemos acceso a un PDF, pero quienes no y quieran acceder a nuestras redes, a nuestro Instagram, a Facebook, ahí van a ver las homilías que se publican cada domingo, y uno empieza a scrollear, ¿no? El feed o el muro, y en ese caso parás en una de las homilías y lo que te diga va a tener coincidencia y relación con lo que esté pasando. Así que sí, Carlitos, estoy muy de acuerdo con vos en que siempre hay coincidencia, por más de que nosotros cuando hay alguna fecha festiva o algo que se relacione, tratamos de que las palabras sean justas. También creo que cuando uno siente que tiene que leer algo del Padre Mario, cualquier frase y cualquier cita va a ser la indicada para ese momento. Así que los invitamos a que sigan leyendo y llenándose de estas palabras maravillosas del Padre Mario. Perfecto. ¿Les recordamos dónde pueden...? ¿Les recordamos lo de la cena del 22? ¿No es cierto? ¿Qué te parece? Recordamos la cena del 22 de noviembre, va a ser a las 21 horas. Las entradas las pueden adquirir en www.padremario.org, ahí van a ver el banner, una imagen que dice celebremos el encuentro, hacen clic ahí y van a ver todos los detalles de la cena. Entre ellos, por supuesto, los importes. Hay tres maneras de poder colaborar. Una con un importe mayor, otra con un importe medio y otra con otro importe que lo pone cada uno de ustedes. Lo que cada uno pueda, sienta, siempre es una colaboración bienvenida para sostener los servicios que brinda la obra. A través de ello, dependiendo de qué importe elijan, ya saben que les va a llegar la caja Padre Mario, que insistimos que quienes quieren que les llegue antes del 22 de noviembre, tienen que comprar las entradas esta semana. ¿Esta semana? Por supuesto que sí, porque tiene toda una logística de preparación, de embalaje, de poder contactar con el correo, de que lleguen a su domicilio en tiempo y forma. Así que esta semana sería la indicada. Quienes participan a partir de la semana que viene o antes de la cena, les va a llegar la caja, por supuesto, pero un poquito más tarde. Perfecto, perfecto. Clarísimo todo. Vamos a hacer que esa cena virtual sea una cena solidaria, de recaudación de fondos para estar más juntos, estar nuevamente renovando las fuerzas y teniendo ese espíritu, como decía el Padre Mario, el espíritu solidario de tener al otro como destino de la obra. La obra va a tener seguramente muchos años más de existencia por una comunidad que se retroalimenta. Ya estamos camino a la cuarta generación, ¿no es cierto? Estamos pasando a la tercera generación y vamos a llegar a la cuarta generación de personas vinculadas a la obra y que están tanto aquellos que colaboran con la obra como aquellos que son beneficiarios de la obra y es una pequeña muestra de lo contundente, de los principios bien sólidos plantados por el Padre Mario hace tantos años. Somos una obra viva, Carlitos. Exactamente. Y es lo que decías recién, esta cuarta generación. De todas maneras, si hay alguna duda respecto a la cena, la semana que viene tenemos un lunes más antes de que sea la cena online. Y el lunes que viene tenemos como invitadas a dos personas que están en la organización de la cena. María Florencia Ventura y Marianela Angarano. Así que ellas nos van a brindar todos los detalles que se necesitan saber. Vamos a tener una interacción con estas compañeras, grandes personas que trabajan duro y parejo. Duro y parejo. Bueno, como siempre el programa se nos acaba cuando estamos agarrando entusiasmo y el programa se va deslizando y uno de pronto mira el reloj y dice, ¿Cómo? Ya hace una hora que estamos en el aire. ¿Cómo fue que fue todo tan rápido? Bueno, porque lo hacemos con mucho cariño y pensando en ustedes y sabiendo que nos están siguiendo por Facebook y que tienen la posibilidad de ayudarnos y que tienen también la posibilidad de encontrar una palabra de aliento para la vida de cada uno de ustedes. La obra en definitiva es servicio y la obra es vida, como dijo recién Pamela, la obra es vida y está viva. Y eso lo hace fundamentalmente el sentido que le da a todo lo que hacemos, tanto a nosotros como a ustedes que nos siguen con tanto cariño. Así que... Les mandamos un abrazo grande, Carlitos. Te agradezco este espacio, este momento, este encuentro de nuevo. Nos vemos el lunes que viene con muchos detalles, muchas cositas nuevas para contar. Síguenos en nuestras redes, hay cositas muy interesantes para que cada uno comparta, para que se lleve, para que se guarde textos lindos que hacen bien al corazón. Así que insistimos con eso. Y le damos un saludo a Tere Mármol, que ha estado ahí desde Conexión Abierta, haciendo posibilidades de que esta transmisión saliera perfecta y que ella colaborara y nos diera su ayuda, como hace todos los lunes. Así que un saludo. Un saludo para todos. Hasta el próximo lunes, que tengan linda semana. Y no dejen de cuidarse. No dejen de cuidarse. Hasta cada momento. Chau, Pame. Te mando un beso. Chau. Un abrazo, Carlitos. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Hay días que miramos y nos parecemos, lo que soñamos esos días de pequeños. Días de marzo del latido adolescente, que sin saberlo nos cambiaron para siempre. Aquellos días despertábamos culpables y tantos días...